Mi nombre es Maita Alverdi, soy cineasta, trabajo haciendo documentales y soy mamá. Me inspiro de mujeres todo el tiempo. Mi gran inspiración fue mi mamá y mi abuela. Las dos mujeres que eran muy empoderadas, que me enseñaron a mirar el mundo, yo creo. A veces me dicen, ¿por qué haces documentales? Yo digo, me crié en una casa donde mi abuela y mi mamá ponían la silla en la calle para mirar gente pasar y como para mirar el cotidiano. Y ahí aparece la vida y ahí aparece el encanto de cosas que muchas veces tenemos miedo de mirar y de enfrentar. A mí lo que me interesa visibilizar es la diversidad de miradas y romper los estigmas. Muchas mujeres se me han acercado y muchas niñas que ha sido fascinante como decirme, quiero ser directora o hice un trabajo de ti en el colegio y creo que es el mejor premio de los premios. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a hacer nosotros también ejemplos para otras. Las niñas sueñen con ciertos ejemplos de otras mujeres que han logrado estar en posiciones en las que ellas querrían estar y oficios a veces inesperados para mujeres que decían como, no, no puedes hacer eso. Hoy sí, pero tenemos que visibilizarlos para que todas puedan soñar. Cuando escucho Río de Mujeres me lleno de entusiasmo, ilusión y esperanza de que estamos volviendo a mirar. Gracias por ver el video. Gracias.